...y banar puntos en su gran mayoría en la zona pintada. Vemos parte ahí de esa ofensiva zamejiana con Nebías Morillo terminando una jugada cuando recibía falta personal, mientras que el conjunto del Plaza Valerio insistía con Juan Guerrero debajo del palo. Y ahí está la maestría de Guerrero, como maneja bien su cuerpo ahí debajo del aro para conseguir dos de 15 que incestó en esta primera mitad. Ahí está Alex Abreu, que fue un factor determinante en ese primer parcial incestando tres triples para el conjunto del Plaza Valerio. Y se quedó ahí, Abreu no incestó en el segundo parcial. Miren otro movimiento de Juan Guerrero que incestó un triple, eso fue iniciando el juego prácticamente. Es el único triple que invocó Juan Guerrero en la primera mitad. Mientras que por el lado zamejiano, Juan Junior Rosario, siendo uno de los puntales para este conjunto, él terminó con 15 puntos en la primera mitad. Y vemos aquí, doblado Juan Guerrero, el pase por el centro para Pérez, que invocaba un triple. Él terminó con 10 en esa primera mitad también. Miren a David Brooks con el pase para Rosario, a su vez para Brian Méndez. Qué bueno ese movimiento de balón ahí por parte de los zamejianos. Y aquí vemos a Neemías Morillo también incestando un triple. Nueve para Neemías en la primera mitad de juego. Miren los malabares ahí de Juan Miguel Suerri terminando para Abreu, que estaba en la esquina bien posicionado para otro triple. Bien, entonces, detallando ya de manera individual, otro momento en que Juan Guerrero ahí con mucho contacto conseguía el rebote ofensivo para dos de sus puntos también. Y miren a Brian Méndez ahí con esa incomodidad, como estaba prácticamente en un giro de desbalance para encestar dos de sus 13 puntos. Bien, entonces, Neemías Morillo terminó con 9 en la primera mitad. 7 de Giancarlo Giziano, 13 de Brian Méndez, 15 de Juan Junior Rosario, 2 de Devin Brooks. Esos 2 de Devin Brooks para romper un empate o para darle ventaja por primera vez en el juego al equipo del zamejianos 47-46 cuando faltaba un minuto de acción. Y finalmente 3 de Gustavo Rivas. Decir que Pichardo no hace esto, Juan, un hombre importante para las aspiraciones del zamejianos. Que solo jugó alrededor de 3 minutos durante el primer parcial porque dio dos faltas personales temprano ahí en esas primeras jugadas del partido, iniciando el juego. Entonces, por el lado del plaza Valerio, 15 puntos de Juan Guerrero, 7 de Oliver García, otros 7 de Juan Miguel Suero, hubo 9 de Alex Abreu, 2 de Frankie Batista, jugador suplente, y también 10 de José Pérez, como decíamos. El equipo del plaza ganó el primer parcial 29-20. El primer cuarto 29-20. Plaza sacó ventaja de 9. Sin embargo, en el segundo cuarto el zamejianos vino de atrás y sobreanotó de 8, 29-21. O sea que, por eso tenemos una puntuación general solamente de 1 de diferencia. Con 50 para plaza y 49 para los zamejianos. Así está la puntuación. Problemas de faltas personales, usted se preguntará. El equipo del zamejianos tiene a Giancarlo Hiciano con 2, a Brian Méndez con 2, también tiene a Fausto Pichardo y a Gustavo Rivas con 2 cada uno. O sea, 4 jugadores. Se manejaron muy bien porque ya para los primeros 3 minutos del segundo parcial todos estaban ahí con esas dos faltas personales. Sin embargo, no cometieron en los 7 minutos restantes. Por el lado del plaza, Juan Miguel Suero tiene 2, Frankie Batista tiene 2, después Juan Guerrero solamente una, al igual que Alex Abreu. Lo mismo para Adrys Rodríguez, Luis Félix y también José Pérez. Así están parte de las estadísticas principales en estos primeros 20 minutos que se han jugado aquí del juego número 5. El decisivo que va a marcar un resultado favorable para el equipo que será el segundo protagonista de la serie final. El que gane va a la final para enfrentarse al Pueblo Nuevo y por eso esta arena del Cibado tiene más de 8.000 fanáticos aquí presenciando este gran partido de hoy entre todos los equipos más ganadores que ha tenido en la historia este torneo de baloncesto superior de Santiago que ya va por 44 ediciones. Zameja ha ganado 10 veces, el equipo del plaza ha ganado 7. O sea que entre estos dos conjuntos prácticamente tienen un 40% de los títulos que se han repartido entre las 6 franquicias que participan en este evento además del Club Domingo Paulino, el Gregorio Urbano Gilbert, el Cupes de los Pepines y también el equipo de Pueblo Nuevo que es el que está esperando el ganador de este juego para entonces iniciar la serie final el próximo viernes pactada el mejor de 7 juegos. El que gane 4 será el nuevo campeón en el baloncesto superior de Santiago. Así nos vamos a la pausa amigos, 50 para Plaza, 49 para Zameja. En breve retornamos con más a esta gran arena de la Ciudad Doctor Oscar Govaira desde Santiago de los 30 Caballeros. 8 segundos, Alex para Juan Guerrero. Guerrero sobre Pichardo, 4 segundos, se gira el disparo de media falla. El rebote de Juan Junior. Balón para Fausto Pichardo, Neemías Morillo. 13 segundos de juego. Brian Méndez. Méndez dice que no. Méndez, el balón. Méndez en la penetración, el disparo incómodo falló. El balón en manos de Alex Abreu con un segundo se levantó de media. ¡Kensha! ¡Y esto se acabó! ¡Esto se acabó! ¡Wow! ¡Esto se acabó! ¡Claro! Van a revisar la jugada. Van a revisar la jugada por este disparo de Alex Abreu. Le da la victoria al conjunto del Plaza 90 por 87. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está Enaldo. Si vamos a la pausa, señor director. Amigos, así que el Plaza Valerio gana dramáticamente con un tiro de tres de Alex Abreu. Y ponen la pizarra 90-87 para eliminar al Sameji. Mientras ustedes ven ahí la repetición de esa última jugada. Miren ahí cuando faltaban seis décimas. Este hombre se desprendió de la pelota y en sexta el tiro que sepulta al Sameji. Victoria para el Plaza que ahora va a protagonizar la serie final junto al equipo de Pueblo Nuevo el próximo viernes a las 8 de la noche con el primer juego de la final. Victoria para el Plaza, así que para nosotros ha sido un placer, José Luis, compartir contigo como siempre el tiro dramático de Alex Abreu. Sexto triple en la noche para el armador del Plaza Valerio. Y de esta manera termina esta semifinal B con victoria para los de La Joya que tendrán oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!